No soy de ti ni de nadie Cómo tú me piensas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tus caderas No sé por qué me tienes en vida de espera Dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bórate esa mala propaganda Chapa, ¿qué te digo? No te tomen el oído